Derivado de la inflación acumulada a lo largo del año, así como del encarecimiento de insumos utilizados para la elaboración de platillos, el sector restaurantero se ha visto obligado a implementar alternativas que les permita salir a flote de tan complicado momento. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la entidad, Javier Basso, señaló que a consecuencia de la lamentable estadística que marca que el 90% de los negocios de comida, desde pequeños hasta más formales, desaparecen en sus primeros dos años, los negocios dedicados a la venta de alimentos se están preparando, para enfrentar una de las mejores temporadas del año, que inicia justamente con el periodo de graduaciones. No obstante, actualmente la industria restaurantera está atravesando problemas ante la elevación de precios de insumos como jitomate, cilantro y aguacate, por lo que en algunos casos los restauranteros han decidido realizar modificaciones en sus cartas, es decir, han dejado de promover algunos platillos o en su defecto se han visto en la necesidad de ajustar sus precios para poder subsanar el encarecimiento reflejado recientemente. Hay gente que ha decidido quitar de los platillos ciertos productos por el tema del costo, para no repercutir al cliente, definitivamente sí se pueden hacer modificaciones de la carta y por ciertos insumos, no sé, un ejemplo, hay mucha gente que tiene una salsa de aguacate y la quita porque la salsa es un costo cero, entonces ya lo puedes pasar a costo, si me ha tocado de que esta salsa tiene costo, eso son implementaciones que hacen ciertos restauranteros. Con edición de Óscar Lueva, no informa para Quiero TV, Rubén Torras Cruz.